Desde el día en que la conocí, solo quiero volverla a ver Ella estuvo tomando alcohol, quizás tuve una mala impresión Te puse, es el primer momento en que te di, no pude ver en tus ojos Ella es una nueva ilusión, ella es dulce, ella es amable Ella quizás me puede entender, ella y yo quizás somos iguales Te puse, es el primer momento en que te di, no pude ver en tus ojos Por favor, no olvídate, no, otra vez no quiero perder mi tiempo Te amaré, quizás ella también esté pensando en mí Buscaré la manera, la forma de llegar a ti Solo quiero mirar otra vez en tus ojos, es mucho, es demasiado para mí Te puse, es el primer momento en que te di, no pude ver en tus ojos La distancia entre tú y yo, la pasión de quererte y no tenerte acá Te amaré, quizás ella también esté pensando en mí Solo quiero mirar otra vez en tus ojos, es mucho, es demasiado para mí Te amaré, quizás ella también esté pensando en mí Solo quiero mirar otra vez en tus ojos, es mucho, es demasiado para mí Gracias por ver el video